Ah, chito. Madre mía, que recuerdos. El logo de Xbox 360. Oh, el Dark Ampline ha iniciado la sesión de Xbox Live. ¿De verdad? El logo no tiene al menos, ¿no? Eso. 2007-2009. Los incidentes del carriero de Manhattan y de Big Shell. Tras el incidente de Shadow Moses, los informes sobre el tanque nuclear Metal Gear se expandieron por todo el mercado negro. Solite Snake y sus alidados, deciden entonces formar la ONG de defensa contra Metal Gear llamada Philanthropy. Y lanzarse a la búsqueda de todo buque que contenga un prototipo de Metal Gear. Pero Snake cae en la trampa del antiguo membro de Boxhound, Revolver Ocelot, y desaparece junto con el carriero en las profundidades del río Hudson. Dos años más tarde, el Big Shell, una planta de limpieza de crudo construida en la bahía de Manhattan, es tomada por un grupo de terroristas dirigidos por el desaparecido Solite Snake. El gobierno decide enviar a Raiden, un nuevo recluta de Boxhound, para que investigue el Big Shell y rescate al presidente de Estados Unidos, a quien han tornado como prisionero. Konami, un nombre que ya no escucho. Gracias. 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 alongside guerras Esta historia es pura ficción. Cualquier similitud con personajes, grupos u otras entidades es mera coincidencia. Puente de George Washington. Puente de George Washington. Puente de George Washington. Puente de George Washington. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. There's a frequency set aside for it. One, four, zero, point nine, six. Sorry, you had no idea next time. Call me on the codec when you want to save. Got it. I'll be waiting just past the Verizontal Bridge. You need to be off that ship by then. I'll be in touch. I'll be in touch. I'll be in touch. I'll be in touch. A minute. I'll be in touch. I'll be in touch. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Dejadme pasar que me voy. Chao. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha ha. Ayyyy. All right. No. ¡Suscríbete! Oh, me he equivocado de botón. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Los mariposas! ¡A ver! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Eso es ridículo ese! ¿Dónde se entra? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡A Elías! ¡Es la peste de este juego! ¡Qué p***a! ¡Súper Arcaicos! Vamos a coger esta mierda primero Gracias. 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 y los sensores no funcionan. No puedes entrar en muy cerca de tocar, así que tienes que disparar. Pero los M9s no tienen los golpes. Los USP que hicieron el truco. Use esa arma. Que grande el posto. Vaya, Glorios. Ay, Dios. Si el problema no es ese. El problema es que no veo nada. Ah, mira, lo veo. Lo veo. Creo. ¿Me rompió? No. Pero... ¡Gilipollas! Ahí. Puedo ver una lucecita aquí. Voy. ¿El otro dónde está? Hay uno más, pero es que no lo veo. No me jodas tú. Joda. Joda. En fin, la. En fin. No. Quiero, no lo veo. Quiero que gana lo veo. Tienen un aspecto de pantalla, lo mejor es esto, era eso, oh yeah, puta madre. All non-essential personnel report to the halls in 10 minutes' time in a scheduled briefing session with the Commandant. Your order to continue manu-posts until Latin time. ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. Snake, Snake, respond. Snake, Snake, Snake! No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ...download the image data from the camera, split the files, and encrypt them to the individual. ¿Cómo no? Shake it out. Ok, ok. So all I have to do is push the action button in front of the computer once I have the pictures to write. Sure, sure. If you put it that way. And one more thing. The common law has already begun his speech. But you need to get the pictures before he's done talking. Otherwise they'll spot you, ok? How much time do I have? I hacked into his personal files and took a look at the text of that speech. I'd say you have seven more minutes. Longer if he throws in a joke or two. Plus seven minutes, I don't have enough. Remember, Snake, just the photos, ok? With these kinds of odds, I may be maybe some... But that doesn't mean you can just let me hear they hijacked. Ok, ok, but first the photos. Alright, we'll deal with the rest when we get there. Stay low. Stay low. No sé qué le ha pasado a mí. Espérate, espérate. Voy a hacer fotos, por... Noé. No sé si le ha pasado. Seminy, you ain't in trouble. Rescends to пол de cuentas. didn't even wanna see too many guys. In my fl Campos, just not going to die a stormy stormy post. ostia que tolto yo quería abrir la puerta, me he ido hacia allí y le he pulsado todo el carmen oi 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 que interesante hay una cinematica para esto ostia que gato no otra vez no por favor ya van dos mas no y 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 Gracias por ver el video. ¡Una patada! Hay que usar los grafos, porque las tienes más costas, ¿verdad? Hay que usar los grafos. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Volveremos más tarde, hasta luego